Música Tú fuiste embajador del Paraguay en Bolivia, lo llegaste a conocer a Evo Morales que actualmente está radicando aquí en Argentina. ¿Qué nos puedes decir de este gran líder latinoamericano? Evo Morales es un hombre meritorio. Yo estuve en su casa, en Norinoca, donde hay un museo, el Museo del Evo, en donde están todas las condecoraciones y los regalos que le han hecho a lo largo de tantos años de presidencia. Es un hombre meritorio y lo reconocen los propios bolivianos, incluso sus adversarios. Yo soy amigo del presidente Carlos Mesa, el ex presidente Carlos Mesa, que ahora es candidato a la presidencia nuevamente. Evo Morales es un historiador, tanto el padre como la madre de la familia Giswer, él es Carlos Mesa Giswer, son historiadores, es un periodista, historiador, un hombre muy equilibrado. Él mismo reconoce que Bolivia necesitaba un presidente indígena. Evo es un hombre muy trabajador, duerme muy poco, duerme tres horas y media, cuatro horas, trabaja, en todo momento está inaugurando obras, ha hecho mucho en ese sentido. No quiero profundizar... ¿Podría decir que es un patriota Evo Morales? Yo creo que hizo mucho por Bolivia, igual que otros patriotas bolivianos. Hay muchos patriotas en Bolivia, hay muchos patriotas bolivianos, hay patriotas anónimos, hay personas anónimas que con su esfuerzo honesto, cotidiano, están construyendo la patria. Entonces, Evo es un hombre que las circunstancias lo pusieron en ese lugar. Carlos Mesa renuncia por la presión de Evo Morales, renuncia antes de completar el mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada, y Evo lo presionó, pero Evo, creo que las cifras estadísticas hablan mucho a favor de Evo, hablan mucho a favor de Evo. Hoy por hoy he visto que no le permitieron ser candidato a presidente y lo inhabilitaban también para ser candidato a senador. ¿Hasta ahora no se sabe? No, no, ya, creo que ya es oficial, yo creo que ya es oficial. Yo personalmente no creo que le permitan, yo no creo que le permitan ser candidato a senador siquiera. Y el argumento principal que es Grimen, el Tribunal Electoral de Bolivia, es el de la falta de residencia. Que no puede ser candidato a un hombre que no reside en territorio boliviano. Ese es el principal argumento que es Grimen. Y amén de eso, amén de eso, Evo, tengo entendido que ya tiene orden de detención en Bolivia más de una, más de una seguro, más de una seguro. Entonces, el tema Evo es un capítulo independiente que Evo va a tener que manejarlo de una u otra forma con sus referentes del movimiento al socialismo, el MAS. Tienen un buen candidato a presidente que es el doctor licenciado Luis Arce Cotacora, que fue un buen ministro de Economía. Tienen un buen candidato a vicepresidente que es, me ha dicho que aguanta, que es mi amigo. Evo, también es mi amigo Carlos Mesa, también lo conozco a otros, colaboro a otros ministros. Entonces, tengo muchos amigos en Bolivia, pero no sé qué va a acontecer. Evo creo que no va a ser candidato a nada. Es el jefe de su movimiento, pero no creo que le permitan competir. Pero estoy prejuzgando. Pero hay una cláusula que es eliminatoria, la residencia. Igual argumentan que la última votación de él fue en Cochabamba, que habría que basarse en esto. No, no, no conozco los detalles. Entonces, habla poco de lo que sabe y nada de lo que no sabe. No quiero profundizar las cosas que no conozco. No conozco el expediente. De todas maneras, mi percepción es que no va a ser candidato. Pero sí, él es el líder natural del más. En condiciones normales, y a pesar de la campaña de Fernando Camacho, de querer aglutinar a todos los candidatos de la oposición, él mismo ya renunció a ser candidato a presidente, él quiere aglutinar a todos los candidatos para formar un frente único, a pesar de esa intención de Fernando Camacho, yo creo que van a haber muchos candidatos. Van a haber muchos candidatos, y en esas condiciones creo que el más va a triunfar en la primera vuelta. No sé si va a triunfar por más del 10%, eso no sé. No estando EO ahí, no sé. Pero, en la segunda vuelta, ya los candidatos, el primer candidato y el que le sigue inmediatamente posterior, va a tener que apelar a toda la cintura política de la que es capaz para realizar alianzas para la segunda vuelta. Muchísimas gracias. Esa es mi percepción, cuando quieras.